Esto está super oscuro, no se ve, llegan a pensar que no se ve. Tengo Kiley, todo el mundo le gusta en la pared, todo el mundo le gusta en la pared. Todos tú y yo nos besamos la boca, llegan a pensar que no se ve. Ven en el alma se crema. Vamos que le gusta en la pared, vamos que le gusta en la pared. Dale hasta abajo, se te cae y yo te subo, pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared. Para lo que le guste la pared, lo juro. Para el sudor busca el mapa del cubo, de aquí no me mueven ni los verdugos. A los campumbos que le quieren se me nudo, viste un mago apretado que un no. Para lo que le guste la pared, lo juro. Para lo que le guste la pared. Dale hasta abajo, se te cae y yo te subo, pero pegadito a la pared. Porque le guste la pared, si porque esto te va a ver, si me dicen que soy yo, me dicen que eres pisi. Y me peca a dañar, que entonces estamos cipi. Que lo que quiero es la taranga, que se complica. A los sesentos, oca los hipi, tomando pipi. Yo no soy chiquita, yo te tengo chiquita. A mi pipi, a que no jueves con este frío. Bendecido, may, tú sabes que esto son niños. Y le dices que no se les guste. Ay, quisito, me calabía. Que allá es mudo. Sexo seguro. Como me culo. A la mérdula, le duro. A tu sofruto. Si te gusta el bellaqueo, mira, mira, se detuvo. Hay muchas más que está pa' lo suyo. Me ajumo, la empullo. Bañándome y la saludo. Porque ya hay después que va a culo. Que ando acompañado en el disimulo. No se ve, llega a la vez sin ti no se ve Como tú y yo me echamos la ropa Como tú y yo no me echamos la ropa No se ve, con los verdaderos colores guillanos de verano Soy el poeta callejero y me viste por internet Lo que pasa es que el bondillo está apagado y no se ve Hoy tú te vas con cualquiera de los tres Si no funciona el plan A, funciona el plan B Que deje esa cotorra, no me venga con mediante Ya todo el mundo sabe que te gustan los cantantes Manga esa fritura, olvídate del restaurante Lo que tengo son cajas de condones retardantes Dime si tú quieres que vamos pa' allá En este lloro nadie te va a obligar Pero después tú no se tires pa' allá No me venga con mi queque, u, y quequea No me venga con mi queque, u, y quequea No me venga con mi queque, u, y quequea No me venga con mi queque, u, y quequea No me venga con calderón y plan B Más na' No me exigo, me viste escondido Me le pego a los pollitos, me oliza en mi vida Yo sigo, sigo, hasta que las activo Donde no nos vean ni nada, pendiente al tiro Yo antes te mentía como pachino y delirio En un cambio en tu tinta y yo que me afectivo Que no quieres ser maleante, yo tu amante Te bailaste por la noche y ya te salga a quedarte sin miedo Y pequeñinos cuando somos confianza Te arremar lo que los buenos jueces con buenas decisiones De la mejor hermana, esto es changey Maldita, lo caldo, es que lo caldo está a tocar La chuta lo mío, se viene como corre a los cd Y se que sea su hombre, el caro pasando Mira la pista en la esquina, la pierna la way a la pino La pino, 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 la pino Nelly, el alma secreta, hey, Ego Kaini, Plan B, es una discoteca donde nadie nos ve, más chula que tú crees, pégate de la pared son flores, poeta callejero, la nueva cara del hipazo mexicano, nelly, el alma secreta, con los verdaderos colores que ya antes de verano, al fin, los barrios de Santo Domingo, con los caserios de Puerto Rico, pero no lo veas así, míralo de otro lado, no dejes que el diablo juegue con mi amende, yo soy bonito en el fondo. Guiomarranquiao.com Guiomarranquiao.com Nelly, el alma secreta. PASTE 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 PASTE